Muchos problemas tengo en la vida que en esta noche quiero olvidar Tomando vino, bailando borrón, todas las penas se van a acabar Saca la botea, quitar el corcho, prende el radio para bailar Saca la botea, quitar el corcho, prende el radio para bailar Saca la botea Este es el borre de la botella, el que no baile se va a fermar Por este ritmo tan colombiano, todas las penas se van a acabar Saca la botea, quitar el corcho, prende el radio para bailar Saca la botea, quitar el corcho, prende el radio para bailar Saca la botea, quitar el corcho, prende el radio para bailar ¡Colombia!